En un país de tradiciones conservadoras como México, se otorgó el primer pasaporte no binario a Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Un hecho que marca un hito en la lucha por la erradicación de la discriminación y el camino hacia la inclusión. La entrega la realizó el canciller Marcelo Ebrard en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia, Lesbofobia y Bifobia. Lo curioso de este nuevo salvoconducto es que tienen el guión de sexo 1X para identificar a las personas de género no binario. Además de Baena, las autoridades aztecas entregaron pasaportes de esta condición a dos residentes de Houston, Estados Unidos. Baena, quien también se identifica como no binario, reconoció que aunque los nuevos documentos representan un importante logro, aún queda una extensa travesía para respaldar los derechos de la comunidad LGTB. Con esta decisión, México se sumó a un grupo de 16 naciones, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India y Alemania, entre otros, que reconocen en los pasaportes un género diferente al masculino y femenino, señaló el canciller Marcelo Ebrard. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, registró el año pasado de forma oficial a la población LGTB y QMAS en México. La cifra asciende a cerca de 5 millones de personas, el 5,1% de los habitantes de 15 años a más.